Cracks, ¿cómo están? Yo soy Leslie y esos son los 11 titulares de MX para iniciar tu día muy bien informado. América hizo oficial la llegada de Luis Ángel Malagón, quien peleará minutos en la portería junto a Oscar Jiménez. Guillermo Ochoa le mandó un mensaje en redes al nuevo portero de las Águilas. Mucho éxito, amigo. Llegas al mejor club de México. Disfrútalo mucho. Fue el mensaje de Paco Memo en Instagram. Mientras que el portero mexicano ya se encuentra en Italia. Paco Memo llegó a su nuevo destino para presentar exámenes médicos y firmar su contrato con la Salernitana. Ochoa llegó como jugador libre a la Serie A. Marco Fabián criticó la falta de exportación de jugadores mexicanos. Cuando uno vive lo que es jugar en las grandes ligas, es un salto muy grande y eso lo necesitamos en México. A veces comodidad o zonas de confort te quitan ese sueño. Pero debemos de tener más apertura para que los jugadores salgan a Europa, dijo el atacante que jugó en la Bundesliga. Fox Sports señala que Miguel Ayun no continuará con el América y su destino está en el León. Faltarían solamente detalles para que se haga oficial este traspaso. Ayun dejaría a las Águilas tras su criticado regreso. Reportes indican que tras la salida de Luis Ángel Malagón, Necaxa pretende a Toño Rodríguez de Chivas para ser el suplente de Hugo González con los rayos. Toño está haciendo la pretemporada con Chivas. Medio Tiempo señala que la negociación para que Víctor Guzmán llegue a Chivas se ha trabado por un tema económico. El rebaño y el futbolista no han logrado un acuerdo salarial para su nuevo contrato, por lo que Jesús Angulo tampoco se ha podido ir a León. Omar Govea fue presentado oficialmente en Monterrey. Quiero comerme la liga, eso es a lo que vine, estoy con opción a compra, espero que al final del préstamo digan que fue una buena decisión, dijo el mediocampista mexicano de 26 años y que jugará cedido en rayados. Mientras que la directiva explicó por qué no se ha ido César Montes. Es una posibilidad, no es un hecho, resurgió, ustedes conocen la situación y está en veremos. Hay la posibilidad de que salga César, pero hay la posibilidad de que se quede. Todavía hay muchísimos detalles por revisar, dijo el Tato Noriega, directivo del Monterrey. FIFA hizo oficial su ranking después del Mundial y a México no le fue bien. El tri cayó del lugar 13 al puesto 15, perdiendo dos posiciones, mientras que Estados Unidos subió al lugar 13 y superó al tri como el mejor sembrado de CONCACAF. De acuerdo a Record, aunque Alexis Vega ya no es opción para el Chelsea, hay dos clubes europeos todavía interesados en el atacante mexicano. El primero sería el Wolverhampton donde milita Raúl Jiménez y el segundo, el Borussia Mönchengladbach de Alemania, aunque no hay todavía ofertas formales a Chivas. Puebla también hizo oficial el fichaje de Facundo Waller, quien dejó el ataque del Atlético de San Luis. Ariel Nahuel Pan y Ake Lova reforzarán el ataque del Mazatlán para el siguiente torneo. Brian Rubio dejará a los cañoneros para ir a León. Reportes en Sudamérica señalan que Cruz Azul está cerca de contratar al defensivo paraguayo Alexis Duarte del Cerro Porteño. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video de MX con más información. Suscríbete, yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!